Chicos, la historia se está repitiendo. ¿Qué significa para Bitcoin y las altcoins en el plazo más corto e inmediato? Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Miraremos Bitcoin en periodos de tiempo más cortos, en tiempos más largos, pero ¿a qué hay que prestar atención? ¿Qué es lo que viene ahora? Límeras de resistencia, soporte... Estos son cosas que querréis saber. Quedaos por aquí. Bienvenidos a todos. Me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y empecemos echando un vistazo rápido a Bitcoin. Podéis ver que ahora mismo estamos teniendo una vela de 4 horas, que es la vela de 4 horas más alta que hemos tenido desde el anterior máximo histórico, básicamente. Todo se está empezando a calentar. Las cosas se están empezando a calentar. Lo podemos ver en los gráficos también, donde tenemos, estamos haciendo consecutivamente bajos más altos, cerrándose. Cerramos los bajos aquí, aquí, y veis cómo seguimos haciendo estos bajos más altos, cerrando velas. O sea que esto se ve muy bien para Bitcoin. Como sabéis, creo que la caja naranja aquí... Bueno, creo. Es bastante obvio. Esto es resistencia. La cosa es, esto no va a aguantar para siempre. O sea, los vers van a intentar cualquier cosa para bajar el precio, pero cada vez que intenten bajarlo, bueno, esto va subiendo cada vez más. Es lo que estamos viendo aquí, los bajos más altos. O sea que está bien. Todavía estamos en buen camino. Todavía se ve muy alcista todo en Bitcoin. Y todo está bien. Otra cosa que también está bien para Bitcoin a corto plazo es que desde que estamos haciendo pumps muy significativos, si miramos los promedios móviles, están subiendo muy rápido. Y en caso de una caída, pues los promedios van a actuar también como soporte. No solo en el marco de tiempo de 4 horas, sino también en el diario. En el de 4 horas podéis ver la línea naranja, que es el promedio móvil de Hatco. Es el de 50 periodos. Este promedio está subiendo y ahora mismo está justo en la línea naranja también. Esto significa que si caemos hasta aquí, no solo tendremos la línea naranja, sino también el soporte del promedio móvil, que también es naranja. Dos líneas naranjas que van a actuar como soporte. Solo hay que continuar estableciendo estos niveles de soporte. Van a actuar bien. Hay que prestar atención. En cuanto al diario, podéis ver la línea naranja y el de 100 también. Están un poco más bajos porque, bueno, necesita más tiempo para que estos promedios móviles en plazos de tiempo más largos suban. Pero podéis ver que estamos acercándonos al nivel de soporte en 51.000 dólares. O sea que incluso en el marco de tiempo diario también estamos reforzando estos niveles de soporte. O sea, en caso de caída, prestar atención a esto. Por arriba ya veis el siguiente nivel de resistencia, 68.000 y también 70.000. Estos son los niveles a los que hay que prestar atención por arriba y creo que es solo cuestión de tiempo antes de que rompamos este nivel. Pero como sabéis, no me metería en una operación aquí mismo. Esperaría hasta estar por encima de la caja naranja. Como sabéis, voy a intentar probablemente hacer otra operación en el canal a ver si podemos hacer la séptima consecutiva en beneficios. Normalmente las enseño todas, ya lo sabéis. Hablo de las estrategias antes de entrar y luego podéis seguir cómo va en el canal. Si me destrozan, bueno, pues lo veréis. Y si saco beneficios, pues también lo veréis. O sea que es el estilo que me gusta hacer en el canal. Si lo apreciáis, aseguraos de suscribiros y activar la campana ahora mismo. Pero sigamos, vayamos al marco de tiempo semanal porque otra cosa a la que hay que prestar atención es la línea 21 EMA, la línea azul. Yo diría que normalmente esto nos soporta en cada bull market, pero ya no lo puedo decir porque esta vez caímos aquí por debajo. Cuando cayó de 46 mil dólares, sí, caímos debajo de esta línea azul, pero incluso cuando aquí no aguantó todo el rato, lo suele hacer, lo suele hacer. Si echamos un vistazo, esto va a ser muy vital. Si miramos un poco para atrás, esto nos ha soportado muchas veces durante esta carrera alcista, mientras subíamos. Esto es el bear market, pero también en la anterior carrera alcista lo mismo. Nos soportó todo el camino, el 21 EMA en el marco de tiempo semanal, ¿vale? O sea que soporta el precio de Bitcoin. Esto es un nivel al que hay que prestar atención, como siempre os voy a seguir informando. Otra cosa, ayer iba a hablar de altcoins, ya hablaremos de altcoins pronto, pero solo quería enseñaros las similitudes entre el mercado de 2013 y el de 2021, porque podéis ver, podéis ver que hay muchas similitudes en los dos. Los hemos estado comparando con el de 2013, ya lo sabéis, pero es que es la misma estructura en el RSI, incluso las fechas. O sea, hicimos un pump en abril, este año también, consolidación aquí en julio y ahora el breakout de octubre. Y el octubre de 2013 fue una locura. Fuimos desde, ¿qué es esto? Como un por 6, desde 120 hasta 8, 140. O sea, una locura. O sea, por supuesto, no creo que vayamos a ver lo mismo, porque, bueno, ahora Bitcoin es mucho más grande en general. Pero sí, esto se ve muy bien, las similitudes están ahí. Vayamos a hablar rápidamente de Bitcoin antes de hablar de otra oportunidad. Quiero decir, de la dominancia de Bitcoin. Ahora mismo se ve así. Y esto está bien desde que bajamos a la línea naranja. Aquí esperábamos que la dominancia de Bitcoin empezara a subir y que rindiera más que las altcoins, que es lo que ha estado pasando, ya os lo enseñaré. Pero esto significa que una vez que Bitcoin se calme, las altcoins van a volverse locas, van a hacer pumps enormes. Si somos capaces de llegar hasta aquí arriba, a 52% en la dominancia de Bitcoin, estamos como a medio camino entre las dos líneas naranjas. Esto podría pasar, pero yo creo, bueno, ahí empezaríamos a caer, pero creo que esta vez empezaremos a caer un poco antes. Quizá hacemos algo así antes de empezar a caer un poco para tener la altcoin season enorme. Bueno, es que las altcoins van a ser enormes. Va a ser una locura. Aquí está la dominancia de Bitcoin. Podéis ver también, bueno, estamos también a la mitad en el índice. Y bueno, si miramos algunas de estas altcoins durante los últimos 30 días de las altcoins del top 50, la mitad están rindiendo más y la otra mitad están rindiendo menos. Si nos fijamos en los últimos 30 días, podemos ver que Bitcoin está rindiendo más que la mayoría de los top 50. Pero esto está a punto de cambiar. Una vez que se calme Bitcoin va a ser muy interesante. Otra cosa de la que quiero hablar son las opciones. Mucha gente me pregunta sobre las opciones, cómo funciona, cómo se puede hacer dinero con ellas. No he hablado mucho de ellas porque es un poco más complicado. No es muy complicado, pero es más complicado que simplemente, por supuesto, comprar spot o perpetual swaps en intercambios con apalancamiento y todo esto. Ya lo sabéis. Las opciones son un poco más complicadas. Voy a la siguiente operación. Seguramente pasará en el intercambio Delta. Hablaré un poco de las opciones también más adelante en el canal. Solo quería avisaros porque es una opción para empezar. Las opciones funcionan un poco diferente. Tenemos una fecha, digamos que cogemos el 31 de diciembre, ¿vale? Ahí tenemos calls y puts. Un call es cuando apuestas a que el precio va a estar más alto que hoy en esa fecha concreta. Un put es apostar a que el precio estará más bajo en esa particular fecha. Lo que vemos aquí es el precio 100.000 dólares, o sea, la fecha es 31 de diciembre. Yo puedo ahora mismo comprar esta call por 2.000 dólares y luego tendría este precio a esta fecha. O sea, que cualquier precio que esté por encima de 100.000 dólares va a ser mi beneficio. Pago 2.000 dólares, si Bitcoin el 31 de diciembre está a 150.000 dólares, esto significa que voy a ganar, bueno, beneficios, 50.000 dólares. He pagado 2.000 dólares para que este sea el caso. Y al revés, si compramos un put, estamos apostando que el precio está más bajo en el intercambio Delta. O sea, vemos la cuenta atrás, o sea, no tienen un put por 100.000, pero tienen uno por 75.000 dólares. O sea, que si compro este put que cuesta 17.000 dólares ahora mismo, digamos que el precio está a 60.000 dólares en el 31 de diciembre, pues entonces tendría la diferencia entre 60.000 y 75.000, o sea, unos 15.000 dólares, que es más o menos lo que hay que pagar. Pero, por otro lado, si creéis que el precio va a ser más bajo que, digamos, 65.000 dólares, podéis pagar 10.000 y podríais sacar de beneficio cualquier diferencia que haya por debajo de 65.000. Si está a 30.000, pues hacéis la resta. Es un poco más complicado, pero voy a profundizar un poco más en el canal, porque hay mucha gente que me pregunta por ello. La cosa interesante del intercambio Delta es que no solo lo tienen para Bitcoin, sino por varias altcoins diferentes y van añadiendo constantemente. O sea, que es por eso que estoy interesado en esto. Hay gente que me está preguntando también y os voy a enseñar cómo funciona. Seguramente voy a hacer alguna trade de opciones. El intercambio, por supuesto, está bien, tienen muchas cosas diferentes, tienen staking pools. Podéis ver que tengo 500 dólares en esta staking pool ganando un 12%. Y bueno, hay muchas cosas en este exchange. Seguramente voy a hacer un vídeo dedicado sobre esto, porque estamos haciendo un patrocinio con el canal, con el exchange. Por supuesto, hay bonus enormes, hasta 30.000 dólares en bonus. Por supuesto, hay reglas, términos, condiciones, pero aseguraos de echarle un vistazo. Voy a dejar el enlace en la descripción para poder conseguir ese bono de 30.000 dólares. Os mantendré informados cuando haga la operación. Muchas gracias por ver el vídeo. Disculpad la calidad, pero literalmente estoy grabando en un coche. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!